¡Suscríbete! Te he hecho una nota acá en este lugar que está hermoso el lugar. Sí, sí, muy lindo el lugar. Me alegro. Y muy lindo lo que estás haciendo. Dos funciones, ya de lo nuevo. Vamos por la tercera, camino a la tercera este fin de semana. Sí, si pasaba mañana ya tenemos la tercera función de este nuevo Unipersonal. Hice toda la temporada de verano y después ahora arrancamos ya el ciclo del año completo que terminaría en diciembre. Casi una mina, frase que te dicen de dónde sacás el nombre del Unipersonal. En realidad tiene el doble sentido de que soy casi una mina, faltaría un pedacito, sería el chiste. Pero en realidad son frases de la imagen que yo logré con los años, la estética casi perfecta de una estética femenina. Entonces con ese doble sentido se juega constantemente durante toda la función con el ida y vuelta. Como digo siempre, me acostumbré a jugar conmigo y no jugar con el público. Si bien fui uno de los primeros que jugaba con el público, hoy ya eso no se usa más. Tenés que tener seguridad escénica y demostrar que podés divertir sin necesidad del público. Eso ya cambió porque tenés público que se te puede enojar, así que tenés que ir haciendo cosas. Así que juego constantemente conmigo. Es un espectáculo netamente de humor, obvio. Y como siempre en la parte final dejo una reflexión y un toque emotivo que es lo que a mí me gusta. Martín, ¿cambiaron los tiempos a la hora de trabajar? Digo, lo que hacen dentro de la escena, ¿cambiaron los tiempos? Me refiero, hay chistes que quizás ya no se pueden hacer, van modificando, ¿no? ¿Qué sentís que cambió? En realidad, o sea, se puede decir todo, pero de otra manera y de otra forma, desde otro enfoque. Antes vos, al menos cuando yo arranqué, yo hace 26 años que vivo del teatro en Rosario. Y cuando yo arranqué, vos podés decir cualquier cosa sin un filtro. Hoy el filtro existe, tenés que pensar lo que estás diciendo, que antes era mucho más fácil responder. Al menos cuando hacés café con ser, que rompés la cuarta pared con el ida y vuelta con el público. Hoy tenés que pensar y decirlo, pero de otra forma, de otro enfoque. Porque si no tenés público, se te enoja. La grieta no es solamente política, sino de un montón de colores y un montón de pañuelos. Entonces tenés que tener en cuenta todo para, obviamente, convocar todos los fines de semana, que el boca en boca funcione y la continuidad de los años, ¿no? Perdón, y eso funcionó durante todo este tiempo. Me imagino como todos los actores y como toda la gente que trabaja en Cultura, lo difícil que fue la pandemia y el recuperarse. Pero vemos una temporada que, digo, en Rosario tiene éxito. La gente busca reírse. Hablamos Rosario que hoy está en título nacional, ¿no? Sí, lamentablemente. Por las desgracias, por todo lo que nos toca atravesar. Y porque muchas veces encontramos en el humor y en este tipo de obras ese respiro que necesitamos para salir un poco, para desconectarnos. En la pandemia lo que hice es sostener a mi público a través de streaming y de transmisiones en vivo que hice durante todo el periodo. Yo transformé mi departamento en un escenario, colgué del techo telas y luces y transmití casi todos los fines de semana. Cosa que el público me lo agradeció luego, con el hecho de reservas agotadas constantemente. Y hoy lo que veo es que el público sí tiene como doble fuerza de ganas de divertirse y desconectarse, más que todo. De no ver todo lo que está pasando. De pasarla bien. De olvidarse que llega la luz, los impuestos y de pasarla bien. Por eso el compromiso como actor de la ciudad, y más el año pasado me atoraron el premio como Artista Distinguido de la Cultura de la Provincia de Santa Fe, que para mí más allá es un premio que no me lo esperaba, lo que genera a mí es un compromiso muy grande de seguir haciendo lo mismo o mejor. Motiva. O sea, no poder fallar. Motiva. Claro, no podés fallar. Cuando tenés un premio a tus 25 años de trayectoria y ahí empezás a recapacitar y decís, bueno, todo lo que hice, todo lo que recorrí, vos no podés fallar. Vos tenés que hacer lo mismo o mejor. Y, bueno, en el caso mío que dirijo Club Feline, que es este lugar que es mi casa, ya hace 11 años. ¿Hace cuánto? Hace 11 años que dirijo el lugar y estoy, y los días sábados con mi uni personal y los días viernes con otra propuesta que es un ciclo que se llama Con Sabor Humor, que me acompañan distintos comediantes y actores de humoristas de la ciudad. Yo les puedo asegurar que se van a reír, se van a divertir, se van a emocionar, porque eso es lo que genera el espectáculo. Bueno, no sé qué experiencias, qué es lo que vas a contar, con qué se va a encontrar el público que ya te sigue hace mucho tiempo y es un espectáculo nuevo. Sí, es un espectáculo, cada espectáculo mío tiene un tema o una consigna. La consigna de esta es una consigna para el público que tiene que empezar a aplaudir de menor a mayor y tiene que terminar de pie. Y en la consigna mía es hablar de humor y de amor. Entonces, desde ese enfoque voy pasando los distintos periodos que me han pasado a mí, de dónde venimos, venimos del 80, del 70, del 90, en donde era todo totalmente diferente, sin red social, sin Facebook, sin Instagram, como era la parte amorosa. Claro, nuestro WhatsApp era dar la cara. Claro. O sea, hola, cómo te va. La llamadita por teléfono, comprar la tarjeta. Hola, cómo te va, de qué signo sos. Ahora es todo sticker, carita, dedito y, bueno, hay una distancia. Entonces, cuento toda la historia como era antes, obviamente, pasado a mí, en donde el público de nuestra edad, yo tengo casi 50 años. Se siente identificado. Se siente identificado y los más jóvenes nos miran como diciendo, ustedes están locos, pero bueno, es lo que nosotros vivimos. Y tiene varios bloques, ese es uno de los bloques, pero siempre hablando de amor. Recorro todas las novelas de cuando éramos chicos, también en imágenes, un espectáculo interactivo, que van pasando cosas en imágenes conmigo y voy contando la historia de novela de La extraña dama, toda la saga de Thalía. O sea, hice un compilado de varias cosas de amor y humor. Y después llevo un enfoque final que habla sobre la locura personal que dicen que yo tengo. Y, bueno, un final que no quiero contar, pero bueno, que es un toque de motivo, en donde te ayuda a reflexionar en el sentido de que a veces hay que dejar de lado un montón de cosas y tomar lo que, y hacerse cargo de lo que uno tiene, lo que te tocó y disfrutar la vida igual. O sea, sin necesidad de hacerse mala sangre, porque si después de una pandemia no valoramos lo que estamos vivos, que sobrevivimos, todo tiene solución, todo se puede adaptar y seguir adelante. Martín, veo el trabajo de años, de muchos años haciendo esto, en la perfección de tus looks, de cómo trabajas la imagen. No sé cuánto tiempo te lleva, pero me imagino que muchos nos debemos preguntar lo mismo, porque realmente es un trabajo, un esfuerzo, el vestuario, el armado, la renovación de todo eso, que quizás uno solamente va a TV en el show y después los brillos, el glamour y esa imagen que vos decías, destacan y destacamos en Rosario como uno de los mejores transformistas. Sí, en realidad soy perfeccionista, o sea, fui abanderado en el primario y en el secundario, o sea, tengo un estilo de vida, una conducta, o sea, vida sana, en todo sentido, que hace que mi trabajo sea igual. Y llevo un armado, sí, una transformación de la cara de una hora y cuarto, más que todo, armar los rasgos femeninos, si bien tengo una cara media andrógena, gracias a mi cirujano, Carlos Lallana, pero más allá de eso, lograr los rasgos y después, bueno, armar el cuerpo, que obviamente el cuerpo que se ve en escena no es mi cuerpo, y después, bueno, entender que estoy trabajando como una mujer y empezar a moverse como una mujer hasta el final del espectáculo. Es impecable. Sí. Es impecable. Sí, la voz, la forma, si bien la voz es casi la misma, pero es afeminada, el movimiento de manos de pie, trato de que sea lo más estético posible y de cuidar y... ¿Y te seguís capacitando, digo, a lo largo de los años para...? Sí. Como actor. Si bien ya tengo una preparación actoral, hice comedia musical, teatro y... ¿Y el escenario que es lo que más...? Sí, como te decía, te contaba fuera de cámara, yo en un solo año, en un solo lugar hice 93 funciones. ¡Mondón! Más todos los eventos privados, imagínate los años, o sea, el ejercicio lo tengo, pero me gusta tomar clases, sigo tomando clases de canto, porque soy uno de los pocos artistas que canta en vivo, no hago playback, y sigo perfeccionándome en lo que hago nuevo. Trato siempre que me lo coachen o lo vean, compañeros o gente, directores de teatro, que me vean un monólogo nuevo, un texto nuevo, para no arriesgarme a hacer algo que por ahí no sé si está bien el enfoque o el punto de vista o la forma en decirlo o expresarlo. Casi siempre tengo gente que me ayuda. Imagino que te deben haber visto a lo largo de estos años muchos productores y que a veces uno piensa en Rosario, pero entiende que en otros lugares, como por ejemplo en Buenos Aires, existen otras posibilidades y demás. ¿Te pasa a veces el hecho de decir, me quedé en Rosario, aposté por Rosario, estás viajando para...? En Rosario ningún productor me ha visto o me han visto y hacen la vista gorda por mi forma de ser, que es medio avasallante, calculo que... O sea, me gusta que me dirijan, pero yo sé lo que tengo para ofrecer y no voy a bajar mi calidad artística para hacer algo que me pretenden que yo haga. Así que en Rosario, y aparte en Rosario no hay prácticamente productores. Y con respecto a las temporadas, sí, este año tuve posibilidad de hacer Carlos Paz, para la revista de Cocodrilo, para hacer lunes y martes allá y después tuve otra posibilidad en Mar del Plata, pero cuando sacás cuenta y números no hay tanta diferencia y teniendo la posibilidad de tener trabajo acá... Acá, que vivís acá. Porque si vos no tenés nada, decís, bueno, sí, voy y lo hago. Pero yo tengo... El lugar donde yo trabajo, estoy viernes y sábado, más todos los eventos privados que tuve en el verano, que no paré, o sea, no tuve la posibilidad de decirles que sí. Ahora, para el próximo año, sí, ya tengo cerrada para hacer temporada, no voy a decir dónde todavía, pero sí, ya voy a hacer enero y febrero, sí. ¿A fuera? Pero el próximo. No, no, en la Argentina, pero no... Ah, digo, pero no en Rosario. No, no, voy a parar porque lo necesito a nivel de energía para no reiterar siempre lo mismo. Sí. Y bueno, obviamente después sigo. El lugar va a quedar trabajando con dirección mía, pero no voy a estar trabajando yo. Y en el año ahora, justamente ayer me junté con Alejandra Gómez, que es dramaturga y directora, vamos a volver a hacer puesta teatral acá en un teatro de la ciudad, vamos a estar todo el año festejando mis 25 años con el humor, que el año pasado a fin de año los cumplí y ahí recibí los premios y todo, pero ahora los voy a festejar todo el año. Ahora los festejo, como corresponde. Sí, voy a hacer un espectáculo con lo mejor de mi trabajo de todos los años, con la vista y la dirección de ella. Y creo que voy a poner algunos invitados en distintas funciones porque voy a hacer de acá, cálculo que de un mes en adelante hasta el fin de año, una o dos funciones al mes en el teatro, en un teatro de la ciudad. Bueno, en el mientras tanto, si ustedes quieren ver este gran espectáculo que Martín está dando todos los fines de semana, ahora vas a invitar vos, esa es tu cámara, a todo tu público, al que te vio y al que no te vio y tiene ganas de ir a ver este show que es casi una mina y que es una de las recomendaciones que tenemos para ustedes. Bueno, en realidad, más que de ir a ver el espectáculo, en realidad es ir a divertirse, a desconectarse. Todos los viernes y sábados estoy en Club Fellini. En este caso estamos promocionando los días sábados este nuevo Unipersonal, en donde te vas a divertir, la vas a pasar bien, vas a comer rico, que es lo más importante, y un buen precio. Así que voy a estar todo el mes de marzo y abril con este Unipersonal, que estaba promocionando. Y, bueno, los esperamos cuando quieran. Llamás a Club Fellini, cualquier red social, o en mi red social, que es Gibré, y ahí está toda la información. Así que los espero. Martín, ¿qué te gusta escuchar? ¿Qué música? ¿Qué artista? Porque vamos a cerrar con el tema que vos elijas. Ay, es muy difícil. Me gusta mucho Gloria Gay, Nordenazammer, que es año 80. Sí. Así que cualquier tema de ellos está bien. Perfecto, vos lo pediste. Nos vemos entonces el fin de semana. Club Fellini. Dale, muchas gracias. Esta posibilidad para que puedan ver esta gran obra que tenemos en Rosario.